Desde el sacrificio de Iron Man en Endgame, hasta la escena más épica de los Avengers. Como si se preparasen para su primera cita, el equipo probó un millón de cosas para poder encontrar ese punto perfecto. El punto tomó meses de desarrollo, querían que fuese silencioso y elegante. Se mezcló un poco de dolor, pero realmente querían que el dolor fuera sentido por la audiencia. Bueno, lo sentimos. Ciertamente lo sentimos sin duda alguna. Un chiste sencillo pero mortal parece importante para el contexto de este próximo momento. Iron Man llevó mucho tiempo para encontrar el tono adecuado, mientras las gemas del infinito estaban consumiendo su traje, y el traje luchaba para proteger a Tony. El encuentro del Capitán América consigo mismo mientras buscaba las gemas del infinito ya era bastante desconcertante, pero ver cómo lo grabaron la escena nos dejó aún más perplejos. Chris Evans grabó ambas partes por separado, con su doble de riesgo intercambiando roles entre tomas. Los editores hicieron su magia más tarde para parecer que realmente era una situación de doble problema. Poder ver la verdadera fuerza de los poderes de Wanda en WandaVision fue épico, pero el elenco y el equipo no tuvieron la misma experiencia mientras Elizabeth Olsen filmaba sin efectos especiales. La combustión de Wanda en Plaza del Pueblo de Westview parecía un poco como un berrinche de adulto, pero sigue siendo impresionante pensar en cómo todo se unió al final. La batalla de ilusiones de Spider-Man se hizo completamente con efectos digitales gracias a la compañía Framestore. Sin embargo, ¿cómo lograron que Spider-Man se moviera tanto como Tom Holland? Bueno, se aseguraron de grabar las acrobacias y movimientos con Tom Holland usando un traje de captura de movimiento para poder agregar realismo adicional a la escena. La parte de Zendaya también se añadió más tarde a la secuencia digital. Por mucho que deseáramos que estos portales fueran reales, esos años mágicos que vemos en Doctor Strange son en realidad simples círculos de metal brillante con un fondo de pantalla verde. Fueron elevados para dar la impresión de que los actores estaban entrando en ellos y ayudaron a que alcanzaran sus marcas, agregando un poco más de realismo en todo esto. Esta escena hizo que nuestras pulsaciones se aceleraran, pero nos alegra saber que Tom Holland no corría peligro grabando esta escena detrás. La nave de Thanos en realidad era solo una pared de pantalla verde en la que Tom Holland estaba trepando mientras estaba sujeto a un cable y llevaba un traje de captura de movimiento. Lamento decepcionarte, pero Thanos no es real, ni siquiera detrás de las escenas. Para darle vida, Josh Brolin tuvo que usar un gran traje de captura de movimiento, lo que hizo un poco incómoda su batalla con el guantelete del infinito con el Capitán América en Endgame, sin todos esos efectos especiales. El escudo del Capitán América también se agregó con efectos especiales, lo que significa que durante el rodaje básicamente era Chris Evans lanzando un arma imaginaria a Josh Brolin mientras él fingía ser golpeado. Mark Ruffalo ha expresado en el pasado lo avergonzado que a veces se sentía al vestir un traje de captura de movimiento frente al resto del elenco de los Vengadores. Aunque admitimos que se ve un poco extraño, esto permitía al equipo de edición hacer su magia, como en esta escena con Hulk y la anciana. Él estaba usando su traje, pero también estaba parado en una superficie elevada en un estudio de pantalla verde en lugar de estar en Nueva York. Los Vengadores Unidos no fue tan sencillo como puede parecer. Construir una escena con tantas partes en movimiento es una parte de un truco visual. Todo fue grabado contra fondos verdes, lo que brindó a los cineastas más flexibilidad. Si las secuencias no se unían tan bien como se esperaban, era más fácil moverlas a un lugar a otro donde sí lo hicieran. No todas las escenas de efectos especiales se hacen con efectos visuales, especialmente los primeros episodios de WandaVision. Cambiaron las ondas rojas de poder de Wanda por cuerdas, postes y simples ajustes de velocidad para lograr este perfecto estilo de los años 50. En muchas de las escenas, la capa en realidad no estaba allí. Benedict pasaría por los movimientos de agarrarla y ponérsela, pero se agregaba más tarde utilizando efectos especiales. Simplemente no podían recrear lo realista que era sin la ayuda del mundo digital. Sin embargo, en otras escenas donde no era el foco principal, era simplemente parte del traje de Benedict. El diseño de Quicksilver es rápido y es plateado. Podemos decir que lo hicieron perfecto. El diseño de Quicksilver fue intencionalmente creado para no exagerar con los efectos especiales. Investigaron varios desenfoques y estelas y se decidieron por la estela azul. Incluyeron solo unas pocas imágenes fijas a la vez del actor para que no sea completamente un borrón, si miras de cerca. Grabar a la Viuda Negra y su motocicleta fue un evento que incluyó una motocicleta Harley específicamente creada para la película, dobles de riesgo y cámaras de motocicletas para tomas de primer plano. Grababan a Scarlett Johansson en Punto Muerto, pero para las secuencias de acción tenían a su doble de riesgo, entre los coches, mientras dos cámaras la seguían adelante y atrás en motocicletas propias. El Vibranium sería épico, pero lamentablemente Wakanda estaba completamente compuesta de pantalla verde y efectos especiales, incluyendo sus naves futuristas. Sin embargo, todavía intentaron que el rodaje fuera lo más realista posible, como en la escena en la pelea entre T'Challa y M'Baku, donde el diseñador de escenografía creó una base bastante realista para la grabación. Para grabar las escenas en las que la Capitana Marvel está en el aire se requirió mucho trabajo de efectos visuales, pantallas verde y una dedicación importante por parte de Brie Larson. La actriz estaba sujeta a un dispositivo hecho de postes que permitían al equipo de grabación girarla y manipularla en cualquier dirección que necesitaran. Todo esto se hizo frente a una pantalla verde para que sus poderes, ubicación e incluso parte de su traje pudieran ser agregados durante la postproducción. Se necesitó mucho esfuerzo para que un superhéroe luzca fabuloso. Si te gustan los tops de diferentes temáticas, deja tu like, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!